Ah, algo, algo curtido, ya, me acordé ahora que estoy. Estaban atracando ahí unos pololos, estaban besándose unos pololos, y de repente, uy, me pasaste un chicle, no es que estoy resfriado. ¡Qué asco! La cara del lucho alero. Nada, higiene, se viene el chusto corte ahora del señor Lucho Elena Jr. Este es rapidito, ¿ah? El niñito se acerca a la mamá en la noche y le dice, mamá, ¿por qué sales de noche? ¡Cállate, hijueputa! ¡Charlie! ¡Señora! ¡Señora! ¿Su hijo le sacó la lengua al hijo mío? Bueno, pero esas cosas de niños, ¿pero cómo le paramos la hemorragia ahora?